Y nos vamos directo a Veracruz, donde esta noche, pues noche de recogimiento, de meditación, reflexión para algunos, de fiesta para otros, ocurrió un suceso terrible. Un grupo de personas armadas entraron a una fiesta y mataron a una familia. Se habla de 13 muertos. Mi compañera Isabel Zamudio nos tiene la información corresponsal de Milenio. Allá, Isabel, buenas noches. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sí, buenas noches. Pues hasta el momento, la cifra que se tiene es de 13 personas muertas, entre ellos un bebé, un niño de aproximadamente un año. Ellos estaban en una fiesta, en un salón, una palapa conocida como la potra, ahí en la colonia obrera del municipio de Minatitlán, muy cerca de lo que son las instalaciones de la industria, de la santa que tiene Pemex allí en Minatitlán. Desafortunadamente, hay dos versiones. Una de que una persona que venía huyendo se metió a la fiesta, venían, iban siendo perseguidos por quienes agredieron a todos. Y otra, la otra inversión es que esa persona se encontraba en la fiesta, llegaron por él, se pegaron a entregarlo y abrieron fuego contra los que estaban allí presentes. Hasta el momento todavía no hay una versión oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, tampoco de la Fiscalía, de ninguna autoridad respecto a este ataque ocurrido poco después de las 21 horas. Los agresores se conocen, el hecho de que fueron, pues, masacradas las personas que estaban allí, de los muertos. ¿Sí? No, ¿se sabe algo de los agresores, Isabel? Hasta el momento nada. Así como llegaron, dispararon, se fueron. Hay operativo para ubicarlos, también han llegado en varios vehículos. Y bueno, también comentante que hay cinco personas más heridas. La cifra de muertos pudiera incluso incrementarse porque están heridos de gravedad. Terrible lo que sucede. Entonces, no hay todavía ni informe por parte de las autoridades, ni se sabe más de los agresores. De hecho, está en operativo ahorita y están empezando apenas por las... ahora sí que están llegando los equipos de forenses a recoger los cuerpos, hacer todas las diligencias de ley. Eso es todo el proceso porque, bueno, pasó a eso de las nueve de la noche, nueve y media, diez, está conociéndose a detalle qué es lo que había ocurrido. Y hasta el momento ninguna autoridad ha salido a decir nada en absoluto sobre cuántos son los muertos. Bien, Isabel, pues muchas gracias por el reporte. Estamos pendientes de cualquier actualización. Buenas noches. Buenas noches.